El Pachacuti es un campamento que organiza el Colegio Seminario, donde participan otros colegios de jesuitas del Uruguay. Acá está de Tacuarenbol, San Javier y San Ignacio. Generalmente también vienen de otros países, de Chile y Argentina. Esta vez por la pandemia nos quedamos solo con los colegios de Uruguay. Pero nada, es un campamento de trabajo en donde se viene una semana acá en las vacaciones de julio, la primera semana de vacaciones de los chiquilines. Nosotros en este momento estamos en Rayito de Luz, un centro de discapacitados en Ciudad del Plata. Y hay un montón de otros grupos que andan por otras partes de Uruguay y del interior, en Medir, cooperativas, otros centros de este estilo, como ayudar un poquito en cosas de construcción o dar una mano más en temas de acompañamiento. Un poco nosotros lo que hacemos es ayudarnos no solo con el acompañamiento, sino también estamos pintando y renovando un poco los espacios para que esté más lindo y mejorarlo. No solo que estoy pudiendo servir, sino que también estoy creando nuevos vínculos con gente de otros colegios y se está armando un grupo muy, muy lindo. Estamos en la casa de Mireya, que nosotros vinimos al Pachacuti y estamos acá en su casa trabajando con todo lo que podemos. Yo hace pila que tenía plata juntada para comprar el alambre y todo eso, y no tenía quien me lo hiciera, quien me lo hiciera. Cuando dije que iba a venir, bueno, yo voy a ver si le digo que puedan hacerlo. Yo sentí confianza que ellos iban a poder y quedó hermoso. Me pusieron todo el alambrado allá, me pintaron la casa, me arreglaron la virgencita, que yo tengo una gruta. Me hicieron el portón con un sacrificio, con un cerruchito chiquitito. Le hicieron todo el portón, un enorme portón. Nosotros acá tenemos un merendero para niños y tenemos una olla popular. Me hicieron la trive para poner las ollas, que estaba muy feo eso. Y me acomodaron todo, me pintaron la casa y todo. Ah, yo he hecho la vida. La verdad que es re lindo poder ayudar, como saber que estoy cambiando algo, ver el cambio cuando llegamos, que lo hicimos nosotros con nuestras manos, es algo tremendo.